En este video I.B. Flossen I.B. Flossen I.B. Flossen Autotune vs. No Autotune Una estrella, una figura De todo aprendí la sabrosura Oreas, una iniquilate Y si es mentira Que no hay Ay, me confundí boludo, no era así Bienvenidos al canal Mi nombre es Renzo y estamos En un nuevo video ¿Cómo están mis guachines y pochinas de Youtube? Acercate un poquitito Y te voy a dar un beso Rencito subiendo videos seguidos Esto no se ve todos los días, pa Gente, estoy muy pero que muy feliz El anterior video la rompió toda O sea, ni me esperé que hoy la iba a romper así Para el video anterior pedí 30.000 likes Para hacer una segunda parte de canciones que suenan iguales a otra Pero esa es una sección aparte Esta va a ser otra nueva sección Que depende del apoyo que le den O sea, depende de ustedes, no de mi Si este video pasa en menos de 24 horas Los 35.000 likes Va a haber una segunda parte de esta sección Así que no se ustedes, pero ahí lo tienen Gente, antes que nada les quiero recomendar el canal de María Sanz Esta chica ganó casi un millón de suscriptores en su Instagram Y ahora se creó su propio canal de Youtube Ahí sube videos de sus viajes Hace desafíos muy difíciles literalmente Por ejemplo, pelea con luchadores profesionales O sea, está loca Tamina Salta de una torre y abraza un oso real O sea, literalmente abraza un oso Denle apoyo en el primer video de su canal Y van a tener la oportunidad de ganar una nueva Macbook Vayan a la descripción y busquen el enlace de María Que va a estar en la descripción de este video Vayan abajo a la descripción y ahí van a tener el canal Gente, antes que nada suscríbanse al canal Denme una oportunidad Juro que no se van a arrepentir Y en cualquier momento se pueden desuscribir Pero ahora denme una oportunidad y suscríbanse Si gente, como pueden ver me corté el pelo Ahí, zumbi, zumbi Cambié de lado la cámara Porque si, mucha gente me dijo Renzo, literalmente tu pieza parece un puto baño O sea, te falta el papel higiénico Mucha gente enojada porque no se la cama Que panas a reír Mira, voy a poner la cámara para adelante Chao, listo Bueno gente, el día de hoy vamos a reaccionar a artistas con autotune Y sin autotune Así que nada, espero que les guste este video Y vamos allá Sano muy youtuber De todas esas veces que yo te lo he dao Te lo he dao y yeah Yo sé que tú no me has olvidado Me has olvidado De todas esas veces que yo te lo he dao Te lo he dao Te lo he dao Eres mía baby y lo sabes Y de tu corazón tengo la llave Eres mía baby y lo sabes Y de tu corazón tengo la llave Pero cuando oeste Gente yo me voy a ir a preparar un buen colacao español Hostia puta tío Y nada, vayanse ustedes también a preparar algo Así vemos el video juntitos y comiendo ¿Viste? Mamarre, 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 mamarre Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow es que se bota Pero el chabón las vestimentas que tiene Así como que no tiene pinta de hacer música Es un chabón que, no sé, recién sale de jugar tenis Talamira y rebota, rebota, rebota y rebota Realmente para este tema tampoco se necesita tanto autotune Ni afinar la voz Es un tema de dembow, o sea, no es necesario afinar Pero tampoco suena mal ojo Esta noche está Pa' bailar bebé hijo de ata Que no pueda más Bueno, bueno, suena igual esta Suena igual esta Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si sabes que ya llevo un rato mirándote ¿Qué? Tengo que bailar contigo hoy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a hacer Amigo, pero este chabón parece que está hablando Tú eres el imán y yo soy el metal Y pizca en tu paladar Amigo, tenés que afinar, tenés que cantar Este chabón es pillo Este tiene miedo de afinar porque sabe que no le va a salir Yo creo que con altruz es como decir Lo hago duro, lo hago fuerte Lo hago duro, lo hago fuerte Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Rosalía, si ves este video, por favor Mándame un besito a la cola Amigo, Rosalía, literalmente suena muy bien Muy bien, tiene una voz hermosa Flores azules y quilates Y si es mentira que me maten Flores azules y quilates Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, gente, les juro Yo no soy fan de Rosalía, o sea, nunca escucho su música, nada, pero Me sorprendió bastante con esto, eh, ojo Me sorprendió bastante Ojo, a ver, caso Yo sé que fallé Que no fui lo que esperaba Y perdóname Yo sé que fallé Ojo, eh, ojo, caso Que entre tanta gente en el mundo Ojo Ojo, caso, eh, ojo, caso Me sorprendió bastante, amigo, literal Juro que es muy difícil hacer un tono así de voz, o sea, eh A ver, el Anuel Se nota mucho la diferencia, eh Si, 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 la gente se nota mucho la diferencia, no me jodan Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé La posta es que no suena mal, o sea, pero si vos ponés el tema original Se nota mucho la diferencia, o sea, se nota que el autotune ahí hizo lo suyo Bueno, eh Bueno, sí, si, se nota que acá, acá se nota el cambio también Ay, me trae todo, me trae todo Suena como la voz muy resfriado, ¿no? Bueno, bueno Lo mismo que en el caso de Anuel No suena mal la voz en vivo, o sea, la posta no suena mal Pero si vos comparás la voz en vivo suya Con el tema con autotune, o sea, hay mucha diferencia Pero ojo, no tiene nada de malo Eso quiere decir que la persona que canta sabe usar muy bien el autotune Peor fuera que ni supiera usar el autotune, ¿entienden? Corte de Luisito Sosa, Girón y Bofo Quizás es el miedo, pero Girón y Bofo A ver qué No, 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 no No, 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 no Gente, acá tengo que decirles algo Hay muchos artistas que cuando cantan en vivo O sea, hacen un concierto o algo Ahora mismo como queda Hay muchos artistas que en vivo ponen el autotune en el micrófono Pero eso no tiene nada de malo O sea, literalmente es muy difícil aprender a usar el autotune en vivo Suena muy bien Suena muy bien Vamos a ver el original Suena igual Suena igual Ahí como pueden escuchar tiene autotune Pero eso en vivo Tiene mucha cara de dormido, Duki, eh Yo creo que se fumó un buen churrele A ver el original Gente, me van a llamar loco Lo que ustedes quieran Pero me gusta mucho más la que cantó en vivo O sea, me gustó mucho más que el tema original producido No sé por qué Pero bueno, para gustos colores ¿Quién quiere que le baile? Que le lea el cuerpo en braille Y que le acompañe a Buenos Aires ¡Ah! Ay, amigo, tenés alto gallo Tose, por favor Que le baile Que le lea el cuerpo en braille Y que le acompañe a Buenos Aires Quiere sentirse especial a mi lado Que le invite un trago y pague descontado ¡Ay, otro gallo! ¡Ah! I be flossing I be flossing ¿Qué le pasa a la que era el chabón? I be flossing I be flossing I be flossing Amigo, movete Amigo, amigo No, no, no Este está re de ácido ¡Movete! I be flossing I be flossing I be flossing No me gustó para nada esto No me gustó para nada Baby, I'm a loner Yeah You could be sad Cause baby, I'm a loner Yeah You could be mad Cause baby, I'm a loner Yeah Yeah Se nota mucho la diferencia Se nota mucho Baby, I'm a loner Yeah A ver, a ver el G You could be mad Cause baby, I'm a loner Yeah Bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que se hayan entretenido Que la hayan pasado piola Recuerden que si quieren una segunda parte de este video Este video tiene que superar los 35.000 likes Dentro de poco se viene la segunda parte de canciones de trap que suenan igual Así que vayan a seguirme en mi Instagram que va a estar acá abajo Renzo Zena Tion X Porque dentro de poco voy a hacer la encuesta Y van a poder mandar ahí sus temas que crean que son copiados y todo Y van a salir en el video Así que vayan a seguirme en mi Instagram No se olviden de suscribir y activar la campanita muy importante Y rásquense los huevos Si pueden gente Besitos en la cola Estoy en el punto de mira Y me manda foto al DM La hice venir Recuerda de mi Dice que quiero una pil Fumando quick Me coja cheese Ando sin pana Solo tengo un cheese Me quieren mirar Quieren mi piquete No quieren nada Los voy a matar Los voy a tirar Los voy a matar